¡Aquí vamos, México! Cada uno con siete vidas y sus medallas preparados. Omar y Josué. Tres, dos, uno. Y aquí viene a tratar de disputarse el último lugar para ser parte de la semana final del Hexatron para seguir soñando con el campeonato. ¡Lucha, Rocco! ¡Lucha, Rocco! El tiro está... está complicado. No es un tiro que se ve habitualmente en el lanzamiento de boomerangs. Por lo tanto, el tema puede igualarse muchísimo. Va a ser interesante. ¿Quién puede comenzar mejor? ¿Quién le agarra al boomerang primero? ¿Y cómo se va dando la competencia? Siete vidas y sus medallas. Omar tiene una de oro. El Red Dragon tiene tres. Una transferible, dos de oro. Ya para este caso es lo mismo porque a partir de mañana quedan inactivas todas las preseas. Y Josué Menéndez, el lanzador mexicano de jabalín a 32 años de edad. Dos años mayor que él y padre de familia Black Charro. El hombre que jugó y fue campeón con el chiverío. Ya coló uno. Josué mete, tiene dos ahí. Dos adentro. Supernova, Titánica, el primero. ¡Titánica! Omar Esparza, el ex-Black Charro. ¡Dragón Rojo Supernova, Titánica! El circuito El Fin del Mundo recibe este duelo de eliminación. Josué, siete vidas, tres medallas. Omar Esparza, seis vidas, una presea. Preparados. Tres, dos, uno. Pero ya viste lo cerrado que fue el final de la primera carrera. Omar también encestó dos. Realmente Josué hizo la diferencia por la ventaja que sacó en el circuito. Pero esto va a ser una prueba de resistencia. Podrían, si se agotan las medallas, si se agotan las vidas, podríamos irnos hasta 17 carreras. Porque hay medallas por todos lados. Y está también la transferible de Sazná. Así es que todo puede pasar. Pero mientras tanto, aquí hay dos rojos, los dos mejores rojos de la temporada, que por circunstancias de equipo, han tenido que rifarse aquí. El ex-Sazná es una aventura muy compleja y sumamente estratégica. Omar ya ganó el primer paso. Y Omar Esparza, que solía volar por la banda derecha, aquí acordándose de aquellos años. Tira, rebota, nada para Omar. ¿Quién cuela primero? Ya me dio uno, Josué. Suelta el brazo, rebota. A recoger los proyectiles. Regresa con tres boomerangs, Omar. Ya me dio uno. A buscar el de la victoria. ¿Quién lo mete? Se lo lleva. ¡Supernova Titanica! ¡Red Dragon! ¡Supernova Titanica! Tercera carrera, batalla por la permanencia. Josué, siete vidas. Omar, con cinco. ¿Listos? Tres, dos, uno. Y esto, pinta cerradísimo. Omar volvió a meter los dos boomerangs, pero Josué se lo adelantó. Es un tema de ganar en el circuito, pero conforme vayan avanzando las carreras, las piernas se irán poniendo más pesadas. Y aquí es donde, es ahí donde va a cambiar todo. El que tenga mejor, mejor mentalidad, el que se haya fortalecido más en lo emocional, en la actualización, va a tener una ventaja. Omar Esparza, un hombre que era rapidísimo de futbolista. Ahora, padre, familia y todo mi respeto que lleva 17 semanas aquí fuera de casa. Un saludo hasta todo, a toda la familia, a todos los amigos, a toda la gente que quiere al Black Charro, que ha hecho un temporadón y que ha tratado de tirar de este equipo del otro lado. Una fuerza de la naturaleza como... Josué Menéndez, lanza Omar, queda abajo. Ya coló uno. Suelta Esparza. Tira Esparza, se lo lleva Black Charro. Primera victoria. Josué se queda con seis. Es una noche muy especial, México, porque estamos confirmando a los participantes del All-Star 2023, campeones, leyendas, hombres y mujeres que han hecho historia. Me reportan que tenemos una mujer roja lista para hacer enlace que se revele el misterio. Competidora para el equipo de los rojos ahora. Yasmina Hernández, Rugby Girl, bienvenida. Eres parte del equipo rojo All-Star 2023. Felicidades, Jazz. Has hecho un gran esfuerzo. Tercer lugar en tu temporada, en la primera, y luego quinto lugar en la siguiente. Eres una mujer que siempre que se le dio la oportunidad, la llevaste al límite. ¿Qué significa para ti el poder ser parte de este All-Star, Jazz? Muchas gracias, Antonio. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Sé que mi esfuerzo valió la pena con esta invitación. Estoy ahora en el All-Star. Y, pues bueno, emocionadísima de compartir la pista y todos los nuevos circuitos con los mejores de los mejores. Jazz, te lo mereces. Es indiscutible, es incuestionable el que seas parte del equipo All-Star por lo que has hecho en dos temporadas. Aquí te espero el 6 de febrero. Y hay que salir a ganar, hay que salir a entregarlo todo. Gracias, Jazz Hernández, Rugby Girl. Muchas gracias. Saludos a todos. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, Jazz. Ahí lo tienes, una competidora. Más que viene al equipo de los rojos. Y seguiré revelando el misterio de cada uno de los equipos. Mientras tanto, esto es un duelo de eliminación. Omar y Josué a la línea de salida porque en este momento marcador. Omar con cinco vidas y una medalla. Red Dragon, seis vidas, tres preseas. Todo listo. Todo listo. Vayan a puntos de salida. ¡Venga, vamos! ¡Venga, éxito! Dos hombres en la pista. Uno se queda, el otro tendrá que regresar a casa. Vienen Josué con seis vidas, Omar con cinco. ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Esta México es la esencia del exador. Dos hombres que hicieron una tremenda temporada, que tiraron del carro rojo, pero que hoy, por circunstancias, tienen que estar aquí. Solamente uno va a poder llegar a la última semana. Esta es posiblemente la eliminación más difícil, más dolorosa para cualquier atleta. Porque te quedas a un día, te quedas solamente a un ciclo de estar en la última semana de completar el viaje, de hacer la travesía completa. Y a partir de mañana, los playoffs, tanto para mujeres como para hombres. Mañana voy a arrancar la jornada con cuatro y cuatro. En competencia individual. Y jalan cuerda. Y Omar esparza con ligera ventaja. Ahí leve, ahí leve. La clave es aprovechar todo lo que tengan. Lanzamiento de Boomerang. Un tiro que prácticamente no se entrena. Suelta, Omar. Golpea madera. Nuevo intento, nada. Red Dragon. Ya colaron. Dragon, suelta el brazo. Están parejos. Uno de cada lado. ¿Quién mete el segundo? Suelta. Lo tiene. Josué Menéndez. Supernova, Titanica, dragón rojo. ¡Supernova, Titanica! Josué a la cabeza con seis vidas. Omar con cuatro. Duelo de terminación. ¿Listos? Tres, dos, uno. Ha sido una temporada fascinante. Vi llegar a estos chicos. Hace 119 días. En aquel puente donde comenzamos esta campaña. Y véanlos cómo están ahora. Todo lo que hemos recorrido juntos. Lo que hemos aprendido. Cómo nos hemos transformado. Josué Menéndez, lanzador de cabalina mexicano. Convertido en una auténtica figura de esta temporada. Del otro lado, Omar Esparza. Demostrando una vez más. Que cuando te programan para competir. No importa lo que te pongan enfrente. Tienes las herramientas. Tienes los recursos. Tienes la cabeza. Para resolver. Y esto se va volviendo una carrera de resistencia. Aquel que sepa manejarse, dosificar lo suficiente. Guardar algo para lo que viene. Tendrá mayores posibilidades. Venga, venga. Como en cualquier carrera larga. En cualquier maratón, si te quemas antes de tiempo. Parado, parado. Te van a alcanzar. Suelta Dragón. Del otro lado, Black Charro. Ya coló. Charro por el segundo. Dragón ya metió uno. Pero lo resuelve. Black Charro responde. Y ahora Josué se queda con cinco. Y aquí vamos, Josué, cinco vidas. Omar con cuatro. Esto sigue abierto. Tres, dos, uno, preparados. Tres, dos, uno. El Exatlón es una metáfora de la vida. Y entre más recorro esta aventura, entre más avanzo en este laberinto fascinante, más me doy cuenta de lo parecido que es. Dos hombres que bien tenían todos los méritos para estar en la última semana. Para estar ahí peleando a partir de mañana, las finales, por una cuestión de equipo, por una cuestión colectiva, han terminado aquí rifándose. Y miren que ellos tiraron. Igual que Zazná Carrasco de este carro toda la temporada. Pero a veces la vida se acomoda de esa forma y aún así tienes que salir a luchar. Omar Esparza tomando ligera, venta acá. Se cuelga primero Josué. Y Josué le da la vuelta a la carrera. Pasa primero. Esos detalles, cada detalle puede hacer la diferencia. Llegar antes, ganar un pequeño duelo. Lanza primero Omar Esparza y cuela. Omar tira buscando el segundo de la victoria. ¡Se lo lleva Jea Baby! ¡Él es Dragón Rojo! ¡Súpernova Titanica! ¡Es una noche, México, llena de emociones, no solamente por la gran competencia que nos están regalando Omar y Josué, sino porque estamos revelando, haciendo conexiones con los grandes campeones, las grandes leyendas de esta aventura, para que nos confirmen su lugar en el All-Star 2023. Tenemos otra conexión lista. Quiero ver quién está del otro lado, quién está en la pantalla. ¡La Bestia! ¡La Bestia en la pantalla! ¡El hombre con más semanas en la historia del Éxatron! Nadie, nadie tiene más semanas, más noches aquí que David Juárez, La Bestia. Tercera temporada, cuarta temporada, quinta temporada y All-Star 2022. Entrañable bestia. ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! Muy bien, Rosy, que me da mucho gusto escuchar tu voz y verte otra vez. Te extrañaba tu sonrisa, David. Después de tantos años sin verte. Pues, aquí andamos dándole a la vida cotidiana. ¿Cómo está todo por allá en Mérida? Muy bien, muy bien. Hemos crecido mucho con las empresas. Todo está saliendo muy bien. Muy feliz. Entrenando duro. Haznos una señal. Levanta el pulgar hacia arriba si vienes a All-Star, bestia. Haz la bestia señal, bestia. Esto es ella. Esta es la firma. Ahí va. ¡La Bestia viene! A All-Star 2023. David Juárez, una auténtica leyenda. El hombre que le ha hecho un servicio fabuloso a esta aventura. ¿Cuántas semanas? Tercera, cuarta, quinta temporada, All-Star. David, ven a buscar ese campeonato, porque si alguien merece una corona, eres tú. Ven a pelearla, David, y te espero. Ya en cuenta regresiva, 6 de febrero. Te espero aquí, David. Gracias, Rosique. Muchas gracias. David Juárez, La Bestia, confirmado. Acaba de confirmar su lugar de All-Star 2023. Y este es un duelo al límite del Hexatlón, Josué. Cinco vidas, tres medallas. Omar. Omar con tres vidas y una presea. ¿Listos? Tres, dos, uno. Estamos siendo testigos, México, de un duelo de altísima calidad técnica. Cuenta las veces que han lanzado. Han estado muy cerca de la perfección. A veces han metido los dos el par de boomerangs, y aún así, solamente la victoria seguirá de un lado. Hoy la victoria quiere ver quién está mejor preparado, quién es capaz de ejecutar bajo presión. No hay presión más grande que la que están viviendo. José y Omar Esparza han hecho un temporadón los dos de lo mejor que he visto yo en muchos años. Y aquí además, además con el sueño de poder avanzar y poder ser parte del All-Star 2023, seguiremos recibiendo los mensajes. Seguiré conectando con campeones y con leyendas. Venga, vamos, vamos. Arriba, arriba. Y sale Dragón Rojo, el de tierra blanca Vera Cruz, lanzador de jabalina. Jugó béisbol cuando era joven. Suelta del otro lado. Enamorado del fútbol siempre, Omar Esparza. Ese se salió. Atención a recoger. Había entrado y rebotó. Se vino para afuera. Lanza a Josué. Adentro. Tira. Flota. Lanza. Red Dragon, Red Dragon, Red Dragon. Supernova. Titanica. Titanica. Josué, cinco vidas, tres medallas. Omar, con dos vidas y una presea. Preparados. Tres, dos, uno. Esto puede cambiar en cualquier momento. Omar, lo conozco, es de los que pelea hasta el final por algo. Llegó a donde llegó como campeón del mundo. Omar Esparza no la va a dejar ir tan fácil. Sin embargo, tiene enfrente a un atleta tremendo. A un hombre que desde que llegó el primer día, vino programado para luchar. Josué no lo ha tenido fácil nunca en la vida. Y ha venido hasta las últimas consecuencias. Jalan cuerda. Va para arriba la compuerta. Y pega en el salto. Omar va a tener que apretar en la carrera para ver si puede tener un tiro extra. Porque esto se está resolviendo apenas con unos cuantos lanzamientos. Y atravesar todo el autobús. Y se avienta de cabeza, derrapando a Omar Esparza. A ver si puede aprovechar. Prepara el primero. Suelta, pega en el tablero. Lanza, ya coló. Pero también coló del otro lado, Josué. Otra victoria para Supernova Titanica. ¡Supers! ¡Supernova Titanica! Y es momento, México, de conectar con otra leyenda, con otro atleta, con otro hombre o mujer. Con posibilidades de ser parte del All-Star 2023. ¿A quién tenemos en pantalla? ¡Adelante! ¡Melly Ramos, Tiger Tiger! Bienvenida a las tierras y a las playas del Exxon. ¡Qué gusto tenerte! Leyenda del equipo rojo. ¿Cómo estás, Meli? Hola, Rosique. Muy emocionada de recibir tu llamada e inesperada también. Bueno, muy esperada para mí, pero inesperadamente para estos momentos. He estado esperando tu llamada para recibirnos por allá. ¿Qué puede esperar de ti toda la afición de los rojos y que te va a volver a ver ahora en el All-Star? Pues, Rosique fue una temporada, pues, primero una aventura inexplicable, una temporada muy buena. Para mí, en lo personal, también muy fuerte, competidoras muy fuertes. Y, pues, me preparé, me preparé física y mentalmente para esto que viene. Vengo mucho más preparada, con más madurez y espero lo mejor de mi mejor versión, Rosique. 6 de febrero, tenemos una cita aquí para que seas parte del equipo rojo confirmada. En el All-Star 2023, Meli Ramos, futbolista profesional. Muchas gracias. Continuamos en este duelo de eliminación. Omar contra Josué a la línea de salida. ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, éxito, chicos! ¡Dios, baby! Atención, esto es situación límite. Cinco vidas para Josué. Omar tiene solamente una. Omar, aquí está tu medalla. Esta te pertenece. La quieres cambiar por una vida adicional. ¡Sí, señor! Respuesta positiva de Omar Esparza. En este momento, el marcador cambia. Dos vidas para Omar. Cinco para Josué con sus tres medallas preparados. Tres, dos, uno. Así es como se pelea. Hasta las últimas consecuencias y con todo lo que tengas. Nunca sabes cuántas veces he visto a un atleta que cuando cambia su medalla, de repente conecta con otra carga de coraje. Y es además un tema psicológico. Tu rival sabe que quieres luchar. Tu oponente sabe que estás todavía de pie. Y Omar Esparza no se va a rendir. Por algo fue campeón del mundo. Hoy se está enfrentando uno de los mejores tiradores en la historia del Éxodon. ¿Quién gana el duelo? Atención con las caídas. ¿Quién sale primero del tubular? Se lo disputan. Se cuelga primero Omar Esparza. Gana la cuerda. Esta es la reacción de alguien que acaba de usar una medalla. a deslizarse, a pasar y ahora lanzar. A meter el primer tiro. Suelta, golpea, lanza, tiene uno, Omar Esparza. Omar se queda, lo mete. Black Charro se mantiene. Cuatro vidas para Josué, dos para Omar. Sí, México, tenemos otra videollamada. Entrando en este momento, es una noche grande, muy especial, porque se están confirmando los lugares, los competidores para el All-Star 2023, que arranca el 6 de febrero. ¿A quién tengo en la pantalla? Adelante, Mati Álvarez, la supercampeona del Éxodon. La mujer más ganadora en la historia de esta marca a nivel mundial. Terminator, this is showtime. Campeona de la tercera temporada, campeona de la cuarta temporada. Mati, querida, ¿cómo estás primero que nada? Y México está muy contento de verte. Máxima autoridad, me late el corazón a mil por hora. Un gusto, primero que nada, verte, escuchar tu voz. De verdad, como que me remonta, como que siento que ya estoy ahí. Mati, tú lo sabes. Sabes lo que te quiero y lo que te admiro. Eres una atleta prodigiosa. Eres la atleta número uno que ha venido a estas tierras y a estas playas. Tú nos has ayudado a forjar esta cultura del triunfo. Mándale un mensaje a las millones de personas que están del otro lado y que te han gozado viéndote correr, viéndote lanzar durante tantas semanas. Pues creo que solo me queda decirles que van a ver mi mejor versión. Tenemos una gran responsabilidad que es dar nuestra mejor versión y eso es lo que van a ver mío. Voy con unas ganas tremendas, lo vuelvo a repetir, porque sé que puedo levantar ese trofeo, claro, paso a paso. Y a disfrutar esta gran temporada que sin duda alguna siento que va a ser la mejor. Y echa el equipo rojo, venga. Ahí está Mati Álvarez, la multi, la supercampeona del Hexatlón, la número uno de esta marca a nivel mundial. Seguiremos revelando el misterio de quienes vienen al All Star 2023. Mientras tanto, Josué y Omar a la línea de salida. Cuatro vidas para Josué, dos vidas para Omar Esparza. Esto sigue vivo México, es duelo de eliminación, batalla por la permanencia, solamente uno. Josué y Omar van a poder entrar conmigo a la última semana. Josué, cuatro vidas, Omar con dos, preparados. Tres, dos, uno. He visto tantas cosas en los duelos de eliminación. Batallas que parecen decretadas y de repente cambian, se ponen de cabeza. He visto tantas veces a seres humanos que cuando se sienten acorralados, arrinconados, muestran una versión diferente. Y Omar Esparza lo está peleando como una fiera. Saludos a toda la gente allá en Tototlán que están siguiendo al Black Charro. Que quieren que se meta la última semana. Y el sueño también de ser campeón. El sueño de convertirte en All Star. Una noche llena de emociones porque estamos recibiendo los mensajes, las confirmaciones de muchas leyendas, de muchos campeones. Va para arriba, Omar. Baja la compuerta. Va por él, ya esto es una carrera de resistencia. ¿Cuántas van a soportar en las piernas? Cuidado con las caídas. Ya las piernas vienen cansadas, suelta. Supernova lo coló ya. Josué, Omar Esparza. Otra vez Black Charro. Y esto se coloca tres vidas para Josué. Dos para Omar. Esto se está cerrando. Josué, tres vidas y tres medallas. Omar, con dos vidas nada más. Preparados. Tres, dos, uno. Y además, ahí está la medalla transferible de Zazná. De Fashion Anaconda. Veremos si llega el momento. Si se da la situación. Si la concede o no. Ya las medallas. Esta es la última noche que estarán activas. A partir de mañana, todos con las mismas condiciones, igualdad de circunstancias. Trampa de aguas sale primero, Josué Menéndez. El dragón rojo. El hombre que ha venido aquí por la gloria. El hombre que ha venido para meterse hasta el final. Que quiere ser All Star. Que quiere ser parte de esta historia. Pero atrás, un competidor tremendo. Esta generación sub-17 sin combustible. Lo vi tantas noches con Pato Araujo. Que ya confirmó su lugar en All Star. Y lo estoy viendo con Omar Esparza. Y aquí viene todo lo que entrenaste a lo largo de la temporada. Tiran, cuelan el primero. ¿Quién meta el segundo otra vez? Black Charro lo está empatando. Y esto ya cambió. Dos a dos. Marcador empatado. Pero están las tres medallas de Josué. Preparados de nuevo. Tres, dos, uno. Esto me lo imaginaba. Yo sabía que Omar Esparza iba a poner esto muy complicado. Y esto ahora ya está abierto. Aunque, por supuesto, ahí están las medallas. Las tres preseas de Josué. Y la medalla transferible de Zazna. Pero, aunque parecen mucho a ese visto, como se han derrumbado atletas que tenían muchas preseas y se vienen para abajo. Pero Red Dragon es un hombre de una sola pieza que ha luchado toda su vida. Ya nos ha platicado su historia desde los 17 años persiguiendo el sueño de convertirse en atleta de alto rendimiento. Y ha venido aquí. Además, por la plataforma que supone el Exodon. Se lanza. Sale Red Dragon. Y va a tratar de sacar algo de ventaja porque Omar ya encontró el tiro. Suelta. Golpea madera. Omar, abajo. Vuela. Red Dragon se lo lleva por poco. Red Dragon Supernova Titánica. Y Omar vuelve a quedarse con una vida. Situación límite. Sí, México. Josué con dos vidas y tres medallas. Omar, solamente con una vida. Esta es la medalla transferible que le pertenece a Zazná Carrasco. Ella y solo ella decide si la quiere ofrecer en este momento o si decide esperar en una nueva oportunidad. Zazná. ¿Qué tal, Rosy? Que buenas noches. Creo que nuestras carreras deportivas no hubieran sido lo mismo si las cosas se nos hubieran dado fácil. Todo lo que tenemos lo hemos ganado. Así que platicando con los chicos hemos decidido que los rojos vamos a salir con lo que nos ganamos en toda esta temporada. Así que mi respuesta es negativa. No se la voy a transferir. Vamos a luchar y sé que lo harán con dignidad y honor. Está muy claro, Zazná. Y es muy válida. Muy válida la respuesta. Muchas gracias. Así es que Omar se lo va a jugar solamente con una vida. Josué con dos y sus tres perseas. Es lo que se ganaron en esta temporada. Cada uno con lo suyo. Tres, dos, uno. ¡Pero ya! Y es muy interesante lo que acaba de decir Zazná. Cargado de valores y de justicia. Cada uno decide, por supuesto. Pero son compañeros de equipo. Hay lazos que se han ido formando a lo largo de la temporada. Y desbalancear en algún caso la competencia podría resultar sumamente polémico. Zazná lo ha entendido así. Ella es libre incluso de volver a ofrecer la medalla en la siguiente carrera si esto prevalece. Mientras tanto, Omar se lo está jugando. Omar ya no tiene más que esta vida y lo va a pelear como lo peleó contra Brasil aquella noche maravillosa en Lima. Cuando fuimos por primera vez campeones del mundo. Cuando esos chicos rompieron el techo de cristal y nos invitaron a soñar. Y viene Josué por la suya, por su sueño, por el futuro. Lanza, Esparza, cuela. Josué, tira. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Josué se queda. Omar Esparza, Blacharro. Temporadón el que nos regalaste. Campeón del mundo. Y siempre te quedarás en la memoria del hexatlón. Gracias, Omar, por haber hecho todo esto durante 17 semanas. Bien, chicos. Bien. Fuera, güey. Bien. ¡Cariado! Bien, papá. Con todo, ¿eh? A ver. Fuera, güey. No queríamos que llegáramos a esto. No, no, no. Así es. Sabes que luchamos fuerte. Competidores del hexatlón, ganar, ganar no solo es salir campeón. Ganar es mejorarse uno mismo. Ganar es transformarse. Ganar es conseguir la victoria más importante de todas. La victoria sobre uno mismo. Ganar no solo es salir campeón. Ganar es dejar una güey en los demás. Dejar un ejemplo. Ganar es trascender. Y con esa emoción es como rindo tributo, reconocimiento y homenaje a un gran compañero de aventura. Un hombre que vino con nosotros 119 días con un ejemplo de liderazgo, de capitanía y sobre todo de ser humano. Un hombre que salió al circuito siempre con la mejor intención y que estuvo ahí, en las buenas y en las malas. Un hombre que hoy se despide, pero que se queda en la memoria de esta competencia. Mi aplauso emocionado para ti, Omar Esparza, campeón del mundo, Black Charro del hexatlón. Gracias, Tony. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Omar, la verdad es que estoy muy emocionado por haber podido hacer este camino contigo. No deja de sorprenderme la mística de tu generación campeona del mundo. Y lo veo aquí, pero no solamente lo veo en los circuitos y en la línea, lo veo en su manera de comportarse, su manera de encarar la vida, de pelear, de luchar. Hoy termina este viaje y yo creo que si termina hoy o si hubiese terminado el próximo domingo, ya es un tema circunstancial, Omar. Así es esta aventura, así es la vida y tú lo sabes muy bien porque jugaste muchos años al fútbol profesional. Hoy se termina, pero déjase una gran huella, Omar. Créeme, yo me quedo muy contento, muy satisfecho y muy orgulloso de haberte tenido aquí y de que hayamos avanzado 17 semanas juntos y que le hayas dado forma a este conjunto. Omar, estoy seguro que tus hijas, tus princesas, tu esposa, allá en Tototlán, toda la gente, toda tu comunidad allá en Tototlán, Jalisco, están muy orgullosos y muy contentos de haber vivido contigo, con nosotros estas 17 semanas. Este es el momento en el que sellamos con un mensaje el final de esta aventura, Omar. Así es, Antonio, buenas noches. Primero, gracias por tus palabras. Primero, quiero agradecer a Dios, a mi madre que está en el cielo. Por dejarme terminar compitiendo, por terminar con salud después de ver tantas lesiones. Créeme que aprendí demasiado, Antonio. Valoré mucho a mi familia, a mi esposa, a mis hijas. Estoy agradecido, les agradezco a ellas por el apoyo. Me quise ir unas semanas, pero hoy no me quería ir. Pero si es esto, he aprendido en el deporte de alto rendimiento que te puedes quedar un paso o puedes llegar hasta el final, pero me voy tranquilo por haber entregado todo. Me voy con la frente en alto, puedo ver a todos a los ojos. De haber dado lo mejor de mí, de haber puesto mi corazón, de haber tratado de ayudar a los demás, de que me hayan ayudado. Siempre me he manejado con valores. Eso es lo que me queda tranquilo. Aquí los pude fortalecer, los valores espiritualmente, mentalmente. La verdad que me quedó muy, muy, muy tranquilo. Estoy triste porque de verdad no me gusta perder. Pero bueno, cuando lo haces contra un competidor así, tienes que aceptar la derrota. La acepto como es. Y estoy muy tranquilo. Estoy muy, muy, muy tranquilo con la frente en alto. Estoy seguro que mis esposas y mis hijas están orgullosas. Creo que les di un buen ejemplo de competencia. Creo que me manejé como yo soy. También eso aprendí en la exatulina. Estoy muy agradecido que me dejaron ser como soy. No vine a quedar bien con nadie. No vine a mostrar otra cara más que ser Omar Esparza, ni Black Charro, ni el futbolista. Me quedo de verdad muy, muy satisfecho. Esta gran aventura ahora la entiendo. Los que conocí, los que están afuera, los que me platicaban, ahora los entiendo, ahora los valoro más. Pues no queda más que agradecerte a ti, a toda la gente que nos ha apoyado, a toda la gente que hace posible esto. Es la sexta temporada. Viene el All Star. Esto la verdad te cambia la vida, te cambia la manera de ser, te cambia tu forma de pensar. Entonces, pues nada, ojalá que siga muchos años más. De verdad no tengo más que palabras de agradecimiento. Y a ti en lo personal, te quiero agradecer, te lo dije en persona, te volviste mi ídolo, te volviste esa persona que el ver cómo se prepara, cómo gracias a ti, la verdad que sacamos, o al menos yo, el corazón, te pongo todo para jugar. Si venía triste, si venía enojado, si venía pensando en otras cosas, al escucharte, al narrar las carreras, me sacaba una energía muy, muy importante. Y algo que te quiero agradecer, es de que antes de yo entrar aquí, había perdido algo sin darme cuenta. Yo no disfrutaba ya muchas cosas. Había perdido la pasión por las cosas que las que hacía. Y el verte con la pasión con la que trabajas, la verdad que hoy estoy listo para salir a ser un apasionado de la vida. Entonces, estoy muy agradecido contigo. Y un mensaje que quiero dar es de que, la verdad, a las nuevas generaciones le inculquemos valores. Eso te lleva muy, muy lejos. Sí, hablamos de los sueños, hablamos de metas, de objetivos, pero si le inculcamos valores a las nuevas generaciones y nosotros los adultos nos manejamos con valores y formamos buenas personas, creo que es más fácil cumplir nuestros sueños. Así me he manejado, así me criaron, así me enseñaron y estoy muy, muy contento de lo que he logrado. Y bueno, hasta aquí llega y es momento de despedirme. No quedan palabras de agradecerle a todos, a todos, de felicitar a los finalistas y pues que disfruten la final y que ganen mejor. Que ojalá sea uno rojo. Omar, después de escucharte, te vas completo, te vas ganador, te vas campeón de la vida porque viniste a encontrar lo que tú andabas buscando o viniste a descubrir algo que ni siquiera sabías que necesitabas. Omar, Jorge, Jorge Valdano dice que los sueños, mucha gente cree que son para los ilusos. No, los sueños son para los inconformistas, para los aventureros. Los sueños son para aquellos que siempre quieren descubrir más dentro de cada uno. Ya hay mucho más por descubrir, Omar. Te volviste competidor otra vez y tienes un gran competidor dentro de ti. Te vas mejor, te vas a buscar nuevos sueños. Vete a perseguir tu carrera como director técnico, vete a abrazar a tus hijas. Y con la huella que dejaste, Omar, no descarto que un buen día volvamos a encontrarnos. En un abrazo, mi amistad, amigo. Gracias. Gracias, Omar. Enhorabuena y felicidades. De verdad. Muchísimas gracias. La rompiste, amigo. Gracias. En verdad. Él es Black Charro. ¡Venga, hombre! ¡Ya! ¡Venga, negritos, asos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, negro! ¡Venga, negro! ¡Vale! Él es Black Charro. Por lo que viniste, por lo que viniste. Dale, disfrútenos a final y ganen. ¡Ya! ¡Venga, negro! Gracias. ¡Venga, Charro! ¡Venga, cuidado! Se llama Paro, 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 Paro. Y va a tirar como en la silla para ganar, ganar, ganar. ¡Venga, Charro! ¡Venga, Charro! ¡Gracias! Así es como cada semana, México. Vamos tejiendo esta fascinante historia. Y aquí los tienes a los ocho que han llegado a la última semana. Los ocho que a partir de mañana comenzarán a disputarse el camino para llegar a la cumbre a la noche del campeonato el 5 de febrero. Cuatro hombres y cuatro mujeres, aquí los tienes. Cuatro rojos, cuatro azules. A partir de este momento, afitan todos en la Villa 360. Todos para que a partir de este lunes comience la competencia individual para poder alcanzar el campeonato del Hexatlón. Tenemos una semana grandiosa por delante, porque cada uno de ellos tiene el sueño en su corazón. Así es que acompáñanos. A partir de mañana comienzan los playoffs, hombres y mujeres, hasta que el domingo, solo para tus ojos, veas a un hombre y una mujer levantar los trofeos, levantar el campeonato. Y 24 horas más tarde, el 6, el día 6 de febrero, el All Star, la competencia más luminosa de la historia. Seguiremos confirmando a los participantes. Esta noche llegamos al final, México. Gracias por estar ahí. Tú le das sentido a todo este esfuerzo. Y recuerda, esta noche, donde quiera que te encuentres, sueña como lo hacen ellos, sueña como lo hago yo, e invéntate un futuro que ames. ¡Hasta siempre! Gracias por ver el video.